hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre ya saben que en mi canal youtube subo lo bueno y lo malo mirad yo no voy a hacerme aquí el machiberico ni a la que de los fallos para mirar todos inflones para terminar los pelados que hoy está pero mirad infló es de vaca también porque están atontados es un pájaro que no tiene nervios ninguno nervios mirad es de vaca también como este es un pájaro que necesita 40 días 40 días de 10 y me mueren porque están atontados perdidos por ejemplo mirad todos los demás para por ahí no sé si veis los paros no están por ahí está recién echado lo bueno esto va mañana la voladera la mitad hay ahí de todo y arvino a la blanca amarillo según la anilla el fallo para pata no lo siguiente mira está como la cola lo tengo que sacarle de mañana a la cola y va para afuera pero veis los pelados a venir a ver los pelados 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 me va muy bien mirad que cosa muy bonita de pelados miradlo y mirad lo que estáis pelados preciosos mirad 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 ese pelado pelado preciosos es un paro atontado atontado está atontado perdido atontado mirad primero como tengo los fallos primero que no pisan la vez que están aquí los dos están a lo largo a lo largo para que tengan sitio los machos no pisan ya lo primero por ahí los machos están tengo que ponerlo de este sistema para intentar que pisen los paros segundo las crías para apuntar perdidas y si las crías no les a otras crías no se levantan y no les da a los padres comer y se mueren segundo tercero los parones de vista las padres 40 10 no tienen nervios no tiene este garbo no son esto por ejemplo lo bueno no esto no no tiene chicha no los fallos no tienen chicha no tienen cuántos fallos llevo mirad aquí un día de fallos no voy nominando un fallo un mirado amarillo a la blanca y un pelado está ahí con calor me cuesta mucho se me mueren mucho la verdad yo creo que los paroles necesitan muchísimo tratamiento en mi conclusión y al estar con tanta consanguinidad salen peores todavía para hacer una selección de fallos te tienes que morir es un paro que es muy bonito el paro de los más bonitos que he visto en el robo mosaico vamos mirar mirad no es esto mirad no es esto mirad no es esto lo ver o no esto para mí es disfrutar de la cría mirad esto es lo que yo busco esto es lo que yo quiero los mismos padres mira cuánto tiene 6 738 738 ya superar los 800 ya lo veréis esto es lo que yo busco esto es lo que yo busco señores lo ve ahí está lo ve paro que crían muy bien mi línea la línea que lo vi yo buscando mirad cosas así cosas así de cualquier porquilo a pelado le ha pelado el padre el padre le va por fuera pelado pues mirad me fallo disculparme pelado tengo por ahí hay que lo tengo que ser con otra cría para que se pueda levantar el buche que es muy bonito también la forma de cría no es la adecuada aquí mirad lo veis ahí está tengo más cría por ahí si quiero lo enseño tengo más cría tengo que ser unos pocos por ahí pero que se me mueren tela 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 un paro muy complicado muy complicado el paeo robo mosaico para profesionales mirar los arvinos los arvinos mirad como da mira mirad los arvinos mirad los arvinos como da los arvinos me van muy bien tengo muchísimo arvinos mucho 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 arvinos tengo muchísimo mucho pero yo lo que busco es esto esto es lo que busco yo muchos pechones ahí en la madre por ejemplo pues no lo ha dado de comer vamos a ver qué va a pasar yo aquí lo vuelvo a decir que me habéis dicho el embuche embuchado paro embucharlo señores que lo que yo diga los vídeos nos quiere decir que lo hagas tú tú a lo que tú consideres cada uno su diario yo siempre que subo subo mi opinión personal como criado yo voy avanzando desde una idea para acá yo voy teniendo otra que el paeo comercialmente muy vendible sí pero a mí yo quiero un paro un paro que lo disfrute criando que yo vea esto de aquí que haga otro niño y que esté todo cargado de pollo todo esto es todo lo que yo busco esto lo que yo busco los paro hoy que tienen cría para afuera es lo que yo busco el nuevo me busco es todo lo que yo busco es disfrutar tener paro mira mira este blanco es de amarillo a la blanca mira mira qué rayitas mira como he visto antes de disfrutar pero que los paro el paro es un paro que con 40 días porque se mueren se mueren mucho se va muerto el 50 por ciento de la cría grande con 40 días lo que sea está mira allí está mirarlo ahí está atontorronado estaba caído en la caer y hay otro por ejemplo acá es que tengo otro que decir que no por no lo se mira eso es un bruno romosaico a ver los bruno salió muy fuerte en los paeos mira mira cómo está mirá 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 los bonos después un paro porque dentro de mí de mi línea no me va porque porque esto necesita meterle fuerza la melanina para que me salga el negro 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 lo que es negro lo más marrón posible y después la comida que yo le meto que pienso blanqueante por no va con ellos no va no va no va y tiene otra completa muda distinta la que hago hasta los 45 días tienen que ir con carga melánica fuerte sin que le salga dor en la espalda y aquí no va este paro no pega que no es de la cuenta que es que no lo estoy disfrutando y no va con lo cual yo estoy completamente sincero y cuando el paro va va y cuando yo soy digo la verdad mira carvino mirad 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 un ardino estoy cargado de ardino un paro tengo aquí tengo varios mira ahí a ver si enseño más fuera coño que no es todo llorar están por allí lo que pasa que está toriendo mirad estos son crías nuevos mirados de la cola hay uno como la cola mira es la ley todo yo no tengo que coger lo tengo que quitar al medio a este mañana va afuera a una aula individual y todo lo que vea que miraba un paio lo menos también lo que lo vuelvo de que están en flores que están apuntados lo veo no todo esto mañana va a la volver a la volver a la volver a todo todo esto es todo y que no vamos a volver a poder te digo fuera el que no va a la voladera porque aquí bueno está pero aquí mira ese robo a la blanca mirad 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 los mosaicos los mosaicos de anilla mora es un mosaico mosaico hay mosaico hay de todo lo veo no mira este de ahí yo digo la verdad a mil faeo fatal 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 aquí había haciendo la muda 13 14 y demás muerto otro porque mira cómo a ver y lo que ha dicho alguno porque es que están las tres voladeras y negro que es un poco no se ve como vamos a ir buscando aquí a los faeos que no se ve mira allí es un fallo como está tan oscuro ustedes lo voy aquí y lo veo por la cámara es es de ahí en fin ya lo veré ya por aquí haciendo la muda en ro mosaico que tengo por aquí tengo varios pero que no se ven bien esto está oscuro 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 creo que desde ahí arriba es también este no lo sé pues se ve tan neto total negra que se ve negro lo que para que con la cámara se ve blanco pues en fin señores me podéis putear a de lo que queráis yo digo la verdad para el romolaico que no pega ahí en cada año que viene va fuera todo de verdad todo es todo pues en fin señores estamos a lunes vamos a continuar una desgracia yo eso es todo lo que he podido yo no puedo más es decir yo no puedo hacer más espero que os guste el vídeo no me echéis mucho puteo y hasta otra vida los escenarios hasta otra mi youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego un saludo hasta luego